¿Sus brazos eran tan fuertes? ¿Tiene algo que ver ahí con que sea de los más fuertes? ¿No eran tan fuertes? No, ok. Este de aquí es nuestro oído, el estegosaurio. ¿Alguno de ustedes sabe qué jugó al estegosaurio? ¿No? ¿Mierda? Ajá, sí, muy bien. El estegosaurio era un dinosaurio herbívoro. ¿Quién de ustedes ha conocido ya de cómo sabíamos que eran los dinosaurios a partir de la película de los dinosaurios? ¿Ustedes por qué creen que se le llamaba así? Un agresivo, un agresivo. Un agresivo, ok. ¿Alguna otra opción? ¿No? ¿Nadie, nadie? ¿Por qué parece un ateo? Ok, muy bien. De nombre completo es el dinosaurio Rex, que básicamente significa el rey de los lagartos. Ese es el significado de su nombre. Pero se le conocía como el rey de los lagartos precisamente por lo peligroso y lo fuerte que eran. No era de los dinosaurios más grandes. El de alto alcanzaba aproximadamente 4 metros. Ya pues, no es la fuerza de su vida, ¿no? Ya se lo mando muy bien. Muy bien, entonces se van a tomar efectos individuales o algo con el T-Rex, ¿no quieren que se activara? ¿Sí? Ok, muy bien. ¡Suscríbete al canal!